Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en ser informado sobre nuevos vídeos. Usted puede apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Palabras de Kan Yaman, nos casamos con Demet Özdemir antes de finales de 2023. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las últimas noticias. Kan Yaman, uno de los actores favoritos de Turquía, sacudió la agenda con una declaración que cayó como una bomba en el mundo de la prensa sensacionalista. Yaman anunció por primera vez su decisión amorosa y matrimonial, tomada hace tiempo, en una entrevista en la que participó en un programa de televisión. He aquí los detalles de esta sorprendente noticia. Kan Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el plató de la serie Erkénzikus y pronto llamaron la atención por su sinceridad detrás del plató. El dúo se ganó el corazón de sus fans con su armonía a lo largo de la serie. Kan Yaman y Demet Özdemir anunciaron con frecuencia sus nombres en la agenda de las revistas tras el final de la serie. El dúo era uno de los nombres de los que se hablaba constantemente con sus publicaciones en las redes sociales y los momentos en los que aparecían juntos. El famoso actor anunció que habían decidido casarse inesperadamente en un programa de televisión al que asistió. Nos casaremos con Demet antes de finales de 2023. Mi sueño se está haciendo realidad. Sus palabras sorprendieron a sus fans. Kan Yaman y Demet Özdemir vivieron su amor en silencio durante mucho tiempo. Por eso, la declaración de Yaman fue recibida como una gran sorpresa en el mundo de las revistas. La pareja expresaba a menudo su amor con románticas publicaciones en sus redes sociales. Sin embargo, estas publicaciones se mantuvieron en cierto secreto hasta que decidieron casarse. El anuncio de la decisión matrimonial de Kan Yaman coincidió con un momento emotivo de la entrevista. Mientras el actor expresaba sus palabras, la felicidad que brillaba en sus ojos impresionaba a sus fans. Demet Özdemir expresó sus sentimientos compartiendo un post en su cuenta de las redes sociales tras el anuncio de la decisión matrimonial de Kan Yaman. Los fans de la pareja quedaron muy sorprendidos por este anuncio sorpresa de Kan Yaman. Miles de mensajes de felicitación y expresiones de sorpresa se compartieron en las redes sociales. La historia de amor de Kan Yaman y Demet Özdemir comenzó en el plató de la serie Erkenzikus y continuó el mismo romance en la vida real. El dúo expresó en repetidas ocasiones su amor mutuo. Aún no se han explicado en detalle los motivos que han llevado a la pareja a tomar la decisión de casarse. Sin embargo, el amor y la armonía del dúo por el otro fueron efectivos en su decisión de casarse. Tras la declaración de Kan Yaman, los medios y los fans mostraron gran interés por la decisión matrimonial de la pareja. Esta declaración, que parece ocupar la agenda de las revistas desde hace mucho tiempo, empezó a ser comentada por una gran audiencia en Turquía. Inmediatamente después del anuncio de matrimonio de Kan Yaman, surgieron especulaciones de que la pareja había comenzado los preparativos del enlace. La elección del lugar, la lista de invitados y otros detalles se convirtieron en objeto de curiosidad. Una de las cuestiones más curiosas tras la declaración de Kan Yaman fue la fecha de boda de la pareja. Sin embargo, aún no se ha hecho ninguna declaración al respecto. Tras la declaración de Kan Yaman, Demet Özdemir y el representante del actor no hicieron ninguna declaración adicional sobre el tema. Es posible que la pareja continúe con los preparativos de su matrimonio manteniendo su silencio. Los fans de la pareja experimentaron una gran felicidad al conocer la noticia del matrimonio. Los mensajes de felicitación compartidos en las redes sociales aumentaron aún más la felicidad de la pareja. Kan Yaman y Demet Özdemir fueron vistos juntos por primera vez fuera del plató tras la decisión de contraer matrimonio. Estas imágenes, que tuvieron lugar bajo el intenso interés de la prensa, revelaron lo feliz que era la pareja. La pareja decidió casarse y empezó a conocer a sus familias. La armonía entre las familias fue un factor importante que apoyó la decisión matrimonial de la pareja. Tras el anuncio de boda de Kan Yaman, se rumorea que la pareja podría anunciar una segunda boda. Si la primera boda tendrá lugar en Turquía o en el extranjero, son solo algunas de las preguntas que se esperan con impaciencia. Kan Yaman y Demet Özdemir iniciaron un proyecto benéfico llamado, Poder del Amor, tras su decisión matrimonial. En lugar de celebrar su matrimonio, la pareja decidió echar una mano a la gente necesitada. Kan Yaman y Demet Özdemir también continúan con sus proyectos profesionales durante el periodo en que decidieron casarse. El dúo se prepara para presentarse ante el público con nuevos proyectos de series y películas en el próximo periodo. La pareja, que decidió casarse, sigue impresionando a sus fans con los emotivos momentos que comparten en las redes sociales. Mostrando su amor mutuo con sinceras publicaciones, el dúo emociona a sus seguidores. El anuncio del matrimonio de Kan Yaman provocó una gran afluencia en las redes sociales. Las publicaciones con Astax revelaban el apoyo y el amor por la decisión matrimonial de la pareja. La pareja, que decidió casarse, hizo una declaración conjunta en sus cuentas de redes sociales y dio las gracias a sus fans. Gracias infinitas, estamos agradecidos por estar con nosotros en este día tan feliz. Os queremos, decían. La decisión de Kan Yaman de casarse, los nombres famosos de Turquía y los colegas de la pareja también fueron recibidos con gran alegría. Los mensajes de felicitación tuvieron un amplio eco en las redes sociales. Uno de los temas más curiosos tras el anuncio del enlace son los detalles de la boda de la pareja. Detalles como el lugar, el diseño del vestido de novia o la lista de invitados son esperados con impaciencia por fans y medios de comunicación. Kan Yaman, que decidió casarse, también hizo declaraciones sobre sus planes profesionales. El actor declaró que continuará con sus proyectos y seguirá reuniéndose con sus fans después del matrimonio. Demethoz Demir decidió centrarse en proyectos de responsabilidad social tras tomar la decisión de casarse. La pareja pretende ser beneficiosa para la sociedad iniciando juntos un proyecto de ayuda. Tras el anuncio del matrimonio de Kan Yaman, también se esperan con impaciencia los detalles de la segunda boda de la pareja. La pareja, que decidió celebrar su primera boda de forma sencilla, se ha convertido en objeto de curiosidad por saber cómo planean su segunda boda. La pareja, que decidió casarse, sigue haciendo sinceras publicaciones sobre los preparativos de su boda en sus cuentas de las redes sociales. Momentos como la prueba del vestido de novia y las visitas al lugar de celebración son compartidos con sus seguidores. El anuncio del matrimonio de Kan Yaman despertó una gran curiosidad sobre el futuro de la pareja. El dúo, que continuará con sus proyectos tras el matrimonio, también parece reforzar su amor mutuo. La decisión de Kan Yaman de casarse con Demet Özdemir, sigue siendo comentada por un gran público en Turquía y en todo el mundo. Esta decisión matrimonial, que crea una gran expectación en el mundo de las revistas y entre los fans, se considera el primer paso de la felicidad de por vida de la pareja. Seguiremos ayudándole a descubrir lo que se pregunta sobre los famosos en nuestra página. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Salud, adiós.